Precioso Jesús, gracias Soberano, gracias Soberano, gracias Soberano, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, gracias, gracias Eterno, recibe la gloria, te bendecimos, Jesús, bendito es Dios que hace los milagros, bendito es Dios que habla, bendito es Dios que ministra, aleluya. Precioso, precioso Jesús, te bendecimos, Eterno, 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 Salvador. Precioso, 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 gracias Señor, te bendecimos, me uno a este pueblo Señor, creyéndote a ti Dios, creyendo por cosas grandes, tú eres quien bendice las almas, de ti proviene la bendición, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos, tú haces cientos de milagros, tú eres el que pones el cielo a favor de este pueblo. Gracias, 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 te adoramos, Eterno, 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 nadie como tú, león de la tribu de Judá, gracias, 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 toma control, toma control, toma control en esos apartamentos, toma control en cada una de esas familias, toma control, toma dominio, Espíritu Santo, tú vas a hacer cosas grandes en este programa, Espíritu Santo, manifiéstate, restaurando familias, rompiendo cadenas, pudriendo los chubos del diablo, haz que el brujo se convierta a ti, haz que el ateo renuncie al ateísmo, en este programa, Señor, damos la bienvenida al Espíritu Santo, damos la bienvenida al Espíritu Santo, damos la bienvenida al Espíritu Santo, el que convence de pecado, el que fortalece al pueblo, el que visita a los pastores, los evangelistas, los adoradores, los escogidos para este tiempo, es tu gracia, tu bendición sobre este pueblo, sobre cada programador, cada predicador del Evangelio, gracias por la bendición que trae sobre sus casas, por la comunión que trae a sus apartamentos, a sus habitaciones, invitamos a la tercera persona de la Trinidad, que tome dominio, que tome control, que sature el ambiente, que prepare los corazones en esta preciosa noche, que el león de la tribu de Judá ruja, ruja por este pueblo, que hagan cientos de milagros, que se levanten paralíticos, que ciegos vean, que cojos comiencen a andar, que gente sea bautizado con Espíritu Santo y fuego, que hagan matrimonio, pidiéndose perdón, reconciliándose, que hagan familias, siendo edificadas en este programa, gracias, gracias, toma el dominio, toma el control, saca depresión, saca demonios, saca principados, saca potestades, desenmascara las obras del infierno, yo te creo, yo te creo, yo te creo, ya tú comenzaste a hacer una obra especial, tú desenmascara las obras del diablo, la lluvia de tu espíritu opera, te presento a aquellos que van a recibir este video, que están en el hospital, que están en una crisis, que están en una batalla, en el nombre de Jesús, creemos que esta palabra ha de sanar, y bendecir a los enfermos, todo pánico, toda desesperación, desaparece en el nombre de Jesús, establece tu reino, establece tu reino, quita todo miedo, toda fobia, quita todo miedo, toda fobia, en el nombre de Jesús, pánico, desesperación, desaparece en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte, que venga un renuevo, que venga un renuevo, sobre la boca de los ungidos, una palabra de autoridad, desciende con poder, estamos comprometidos en darte la gloria, aleluya, desciende, desciende, desciende en Venezuela, en Colombia, en Perú, en México, desciende a través de este programa, en Chile, en Europa, Centro, Sudamérica, en Puerto Rico, en Estados Unidos, cada nación, cada país, que necesita esta palabra, está hecho en el nombre de Jesús, está hecho, está hecho, está hecho, gracias, porque lo hiciste tú, gracias, porque lo hiciste tú, tú sacas, tú sacas lo que no es tuyo, tú sacas lo que no es tuyo, y estableces tu bendición, gracias, porque será tu palabra, y no mi palabra, será tu boca, y no será mi boca, así lo creo, en el nombre de Jesús, gracias Señor, con aceite en mano, con aceite en mano, que simboliza y representa, la presencia de Dios, la cobertura de Dios, la bendición de Dios, así le saludamos a todos, en la noche de hoy, hora del norte de los Estados Unidos, ocho de la noche, espero que usted esté pasando una noche excelente, poderosa en Dios, me siento regocijado, de que Dios, me dé el honor, el privilegio de llegar a su casa, me siento honrado, de que Dios, me dé la oportunidad, de que a través de usted, de sus manos, de su bondad, de su colaboración, podamos alcanzar familiares suyos, podamos alcanzar amistades, de ustedes, gracias, a la colaboración, de los que están ahora mismo, compartiendo, en grupo, en messenger, en videos, en grupo, porque sé que Dios, está usando tus manos, para que esta palabra, llegue a alguien, en esta noche, oiga, voy a repetirlo, sé que Dios, está usando sus manos, esa es la fe, que nos mueve a creer, que a través, de tus manos, Dios puede cambiar, la historia de cualquiera, voy a repetirlo, es la fe, que Dios, a través de tus manos, puede cambiarle, la historia, a cualquiera, Dios puede cambiarle, la historia, a cualquiera, ateos, lesbianas, homosexuales, gente confundida, gente que no sabe, qué hacer, gente en depresión, gente a punto, de quitarse la vida, a través de usted, Dios, va a usar este video, y esta palabra, para que, todo ese pueblo, toda esa gente linda, todo ese pueblo, reciba la bendición, del Señor, quiero saludar, a la iglesia, Pentecostal, Jehová Rafa, a todos mis hermanos, estoy viendo, muchos de ellos, por acá, quiero saludar, de forma especial, al liderato, y también saludar, a la gente, de canal de bendición, diferentes países, y lugares, y en especial, a cada voz, que sale a través, de este medio, mi respeto, mi saludo, a cada predicador, me gozo, en ver como Dios, los está usando, como la palabra, fluye, haciendo cosas lindas, y poderosas, gracias, gracias, por dejarte usar, por Dios, ese es el propósito, de canal de bendición, que la palabra, sea difundida, que llegue a tu casa, tu vida, tu familia, y que lo imposible, se vuelva posible, por medio, de la palabra, poderosa, de mi Señor, así que, un abrazo, para todos esos programadores, les amo, de forma especial, y me siento agradecido, que el Señor, me permita, estar con ustedes, por esta plataforma, donde cientos, y cientos de vida, oiga, están testificando, como Dios, ha hablado, en ciencia, en profecía, en sanidad, en liberación, en salvación, como, este programa, y todos los programas, han sido de bendición, mi amado, cada programador, envuelto, con una unción, tremenda, una unción, maravillosa, y muy poderosa, de parte del Señor, así que, un abrazo, para todos los que lo están, compartiendo, por ahí está, Brenda Molina, la familia Narciso, está por ahí, Ariana, Dios te bendiga, a todos esos hermanos, que aprecio, y amo, de forma, poderosa, y especial, reciba saludos, de mi amada esposa, Janeta Ponte, que la estamos escuchando, por ahí de fondo, viene lo nuevo, de Janeta Ponte, si, muy pronto, estarás disfrutando, de dos temas, muy pero muy impactantes, muy poderosos, que van a bendecir, vuestras almas, y nos van a conectar, con Dios, dos temas, ungidos, en labios, de Janeta Ponte, así que, lo vas a disfrutar, en tu casa, muy pronto, en tu dispositivo, son dos temas, que van, a sacudir, la atmósfera, en tu casa, y te vas a envolver, en adoración, un saludo especial, por ahí, amén, Elizabeth, Dios te bendiga, Dios bendiga, Alexis, Dios bendiga, por ahí está, Gabriela de Jesús, tanta gente, que aprecio y amo, y voy a compartir, una palabra tremenda, de parte del Señor, mientras el pueblo, está compartiendo, esta grande bendición, no solamente, mi amado, vamos a disfrutar, dos temas, muy tremendos, en labios, de Janeta Ponte, sino que también, vamos a disfrutar, en labios, de mi hijo mayor, Caleb Villalongo, va a estar, impartiendo, un tema, muy poderoso, muy pronto, coming soon, así que, ese es su primer, sencillo, usted tiene que estar pendiente, para que disfrute, de lo que está haciendo, el Señor, todos, los que, conocemos la palabra del Señor, sabemos, que es un grande beneficio, poderoso, poderoso, recibir la palabra, de Dios, porque pastor, bueno, porque la fe viene, por el oír, oír que, oír la palabra, de Dios, no hay otro mensaje, que te vaya a dar libertad, sanidad, no hay otro mensaje, que vaya, a ubicar tus pasos, a canalizar, tus planes, no hay otro mensaje, que la palabra, oiga, la palabra, que sale, de la boca del Señor, las escrituras, traen bendición, hasta que sobre, abunde, sobre nosotros, así que, yo invito, a todos esos guerreros, que están compartiendo, esta bendición, que se preparen, busque su Biblia, si tiene un poquito, de polvo, saque el polvo, de encima, y pégese ahí, busque su Biblia, busque su Biblia, mi amado, busque su Biblia, y, creo que Dios, hará cosas, que jamás pensamos, que Dios, iba a hacer, repito, Dios hará, cosas, que jamás pensamos, que Dios iba a hacer, son cosas, que Dios hace, a través de su palabra, quiero compartir, con la música, bien bajita, quiero profundizar, en la palabra, con ustedes, quiero profundizar, en las escrituras, en el libro, o la carta, a los tesalonicenses, primera de tesalonicenses, capítulo 1, no quiero, que te despegues, porque esta palabra, viene como medicina, al cuerpo, pero dice la Biblia, que es medicina, al cuerpo, para el que la haya, o sea, que si es para el que la haya, tienes que buscarla, como medicina, y quienes son los que buscan, la medicina, los que están enfermos, por eso el Señor, dice en su palabra, que no vino a buscar, a los sanos, porque la gente, que no tiene necesidad, no tiene necesidad, de medicina, no baila al doctor, pero aquellos, que están enfermos, van buscando, por la farmacia, van buscando, su médico, de cabecera, van buscando, el mejor doctor, de la ciudad, porque tienen una condición, necesitan ser curados, entonces la Biblia, dice que, la palabra es medicina, al cuerpo, pero es para el que la haya, o sea, te dice, yo soy tu sanador, pero tienes que buscarme, yo soy tu libertador, pero tienes que buscarme, yo soy quien te doy, la bendición, pero tienes que buscarme, y es de esta forma, que hoy, la bendición de Dios, va a fluir, en tu vida, y en mi vida, de forma especial, cita la Biblia, en el capítulo 1, cita la Biblia, en el verso 2, capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 2, y mira, la Biblia, tiene un lema, que es el siguiente, ejemplo, de los, de tesalonicenses, ejemplo, de los, de tesalonicenses, dice la Biblia, la gloria del Padre, comunión del Hijo, presencia, bendición, colaboración, incomparable, del Espíritu Santo, y un pueblo, que sabe, que la palabra es medicina, que es bendición, dice, grítelo allá, en su casa, que se despierte, su vecino, y un pueblo, que recibe la palabra, dice, y un pueblo, que recibe los milagros, a través de la palabra, dice, y un pueblo, que recibe la victoria, a través de la palabra, dice, amén, que significa, así sea, oiga, dice, damos siempre, gracias a Dios, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, en nuestras oraciones, acordándonos, sin cesar, delante de Dios, y Padre nuestro, de la obra, de vuestra fe, repito, acordándonos, sin cesar, sin cesar, delante, de Dios, y Padre nuestro, de la obra, de vuestra fe, repito, de la obra, de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor, y de vuestra, constancia, en la esperanza, en nuestro Señor, Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección, diga conmigo en su casa, esto es una elección, esto es una decisión, nadie lo va a obligar a usted, a recibir esta grande bendición, es una elección, que usted debe de tomar, número uno, por beneficio de su salvación, y por el bienestar, de toda su familia, dice, pues, nuestro evangelio, usted tiene que apropiarse, del evangelio, escuche bien, nuestro evangelio, mire como pronuncia, y dice, pues, nuestro evangelio, no llegó a vosotros, en palabras, solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena, en certidumbre, como bien sabéis, cuáles, oiga, como bien sabéis, cuáles, fuimos, entre vosotros, como bien sabéis, cuáles fuimos, entre vosotros, por amor, de vosotros, y vosotros, vinisteis, a ser imitadores, de nosotros, y vosotros, vinisteis, a ser imitadores, de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra, escuche, escuche este tesoro, que se está impartiendo, a beneficio, de cada uno, de los oyentes, y vosotros, vinisteis, a ser imitadores, vinisteis, a ser imitadores, de nosotros, y del Señor, recibiendo, la palabra, recibiendo, la palabra, recibiendo, la palabra, en medio, de gran, tribulación, con gozo, del Espíritu Santo, quiero predicar, en este corto tiempo, bajo el tema, recibiendo, la palabra, recibiendo, la palabra, recibiendo, la palabra, alguien, expréselo, en su casa, diga, voy a recibir, la palabra, voy a recibir, la palabra, yo recibo, la palabra, confiéselo, invitarlo, a que haga, lo que a mí, me ha funcionado, yo recibo, la palabra, expréselo, con libertad, diga, yo recibo, la palabra, yo recibo, la palabra, diga, yo creo, la palabra, recibo, la palabra, diga, yo creo, la palabra, si usted confiesa, lo que le estoy diciendo, inmediatamente, una de las confirmaciones, que usted va a recibir, es que siente, una presencia, una presencia, tremenda, una presencia, que rompe, yugo del diablo, una presencia, que quita, congoja, espiritual, que quita, desenfoque, que quita, opresión, yo recibo, la palabra, yo recibo, la palabra, dígalo, recibo, la palabra, porque, mis amados, porque, la gente, la gente, de Tesalónica, se convirtieron, en un gran modelo, en un gran ejemplo, diga, porque recibieron la palabra, porque la, la gente, de Tesalónica, porque la gente, de Tesalónica, se convirtieron, en una iglesia, en una iglesia modelo, digna de imitar, porque recibieron, la palabra, recibieron la palabra, el hombre, y la mujer, que recibe la palabra, se convierte, en modelo, y imita, lo que es de Dios, hace, o practica, lo que es de Dios, y todo, lo que se practica, que viene de Dios, produce esperanza, produce salvación, produce liberación, produce éxito, en Dios, no importa, si es en la tribulación, no importa, si es en la enfermedad, no importa, si es en una batalla, en una guerra mental, o espiritual, cuando tú recibes, la palabra, te conviertes, en un espejo, te conviertes, en una honra, en medio de las tinieblas, la gente, estaba, en tesalónica, siendo revolucionada, por la palabra, ahora, un hombre de Dios, puede notar algo, y cuando comienza, a notar algo, que les voy a expresar, cuando comienza, a notar algo, que siente, siente una satisfacción, siente un deleite, siente un gozo, y que hace, este hombre de Dios, este hombre de Dios, llamado Pablo, se regocija, se goza, y trae a memoria, trae a memoria, haciendo, memoria, de vosotros, en nuestras oraciones, o sea, este hombre de Dios, está diciendo, este éxito, de la gente, de tesalónica, es producto, no solamente, de que ellos, han recibido la palabra, sino de que, la oración, ha provocado, grandes resultados, la oración, ha provocado, grandes frutos, que interesante, es que, Pablo, comienza, a elogiar, a reconocer, a exaltar, lo que Dios, estaba haciendo, hay gente, que tienen, tantas malas, experiencias, que no se dan cuenta, de las cosas buenas, que Dios está haciendo, quiero, quiero decirlo, otra vez, mire, a veces, vemos, o pasamos, por tantas, malas experiencias, que no vemos, las cosas buenas, que Dios está haciendo, no nos damos cuenta, de lo que Dios, está haciendo, quiero que te detengas, un momento, por favor, llevas mucho tiempo, pensando, y viendo, las cosas negativas, llevas mucho rato, llevas mucho tiempo, llevas una temporada, enfocada, y enfocado, en cosas, en cosas, en cosas negativas, y no te puedes dar cuenta, de lo que Pablo, se estaba dando cuenta, de Tesalónica, la gente de Tesalonicenses, iban en un progreso espiritual, escúchame bien, iban en un progreso, donde este progreso, confirmaba obras de su fe, escúchame bien, confirmaba obras, de su fe, Brenda, escúchame bien, hay una obra, indetenible, en las manos, en los labios, de hombres y mujeres, como la gente de Tesalónica, hay una obra, hay algo, tremendo de Dios, que Dios está realizando, indetenible, pastor, porque, porque recibí la palabra, wow, y porque Dios está haciendo una obra, Lester, porque recibí la palabra, al yo recibir la palabra, creer, en la palabra, la obra, que es la acción de mi fe, la obra, que es acción de mi fe, produce, que alguien se dé cuenta, y Pablo, dice, parafraseando, wow, yo recuerdo, cuando yo oraba por ustedes, aleja y ama hay, yo me acuerdo, cuando yo oraba por ustedes, y ahora puedo ver, las obras de vuestra fe, nasom daikai, oye, la gente, dice, no, pero, y mira lo negativo, y observa lo negativo, y mira fulano como está, y mira perencejo, mira esta ciudad como está, pero habrá alguien que pueda, por favor, detente un segundo, habrá alguien que se ha fijado, en las cosas grandes, que Dios está haciendo contigo, somos más fáciles, para ver en los demás, y en nosotros mismos, lo malo, lo negativo, y a veces tú misma, tú mismo, te pasas mirándote en el espejo, mirándote lo negativo, pero habrá alguien que se detiene, y dice, wow, toda esta obra ha sido producto de la fe, si estoy de pies, wow, que clase de gloria hay aquí, tanto se llama alguien, wow, 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 mansemoslo, Vuelve a la batalla Recupera todo Mira, lo veo Se puso de pie Ha vuelto a la línea Recibió poder Le monta sus hombros Sacudiendo el polvo Vuelve a la batalla Ese guerrero eres tú Eres tú, ese guerrero soy yo Soy yo, ese guerrero Por favor, detente Escúchame bien, escúchame bien Una de las cosas Que nos lleva a renunciar A nuestra fe Es que tú y yo nos dedicamos A mirar las cosas negativas En nosotros mismos Y en los demás El apóstol Pablo fue muy sabio Y lo primero que hizo Fue recordar su tiempo De intercesión Las cosas negativas Te hacen olvidar Por lo que tanto oraste Sí, 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 sí Las cosas negativas Te hacen olvidar Por lo que tanto tú lloraste Las cosas negativas Te hacen borrar La lista de tus peticiones Y tus prioridades En oración Dice el Señor Tenías una lista Orabas por unas peticiones Específicas Y ya no tienes esa lista Ya no oras Por esas peticiones De prioridad ¿Por qué? Porque no valía la pena Orar por eso No me funcionó Shalanda Bacaya Ole, Taiza Oye Orabas Fervientemente Pero las cosas negativas Te hicieron romper La hoja de peticiones Y echarlas a zafacón Las malas experiencias Te hicieron Agarrar las peticiones Como un papel A la basura Y dijiste Ya no oro Más por eso Me cansé De orar Por eso Me cansé De orar Por algo Que no veo Me cansé Hay alguien Que Dios Le está hablando En el espíritu Mucha gente Dios le habla En el espíritu Que se cansaron De orar Por aquello Que antes Orabas ¿Sabes lo que hizo El hombre de Dios? El hombre de Dios Dijo Haciendo memoria Regresa Regresa Te acuerdas Aquel Aquel cuarto Donde caían Tus lágrimas ¿Te acuerdas? Te dice el espíritu Ay señor Me estoy quemando Aquí bajo una unción Tremenda Haz memoria Haz memoria De aquellas peticiones Que hacía Cuando Cuando el ministerio No se había levantado Haz memoria Cuando soñabas Que Dios Tuzara Haz memoria Dice la Biblia Que Pablo Le escribe A los de Tesalón Y que le dice Estoy haciendo memoria Haciendo memoria De vosotros En nuestras oraciones Acordándonos Sin cesar Delante de Dios Y Padre Nuestro De la obra De vuestra fe Se sentía contento Se sentía gozoso Yo no sé Pero yo siento un gozo Siento un gozo En mi alma Cuando veo gente Que son producto De la obra De nuestra fe Yo soy un producto Usted Usted es un producto De la fe De otro Como es eso Pastor Si a mi Quien me salvó Es Jesucristo Si Yo sé que te salvó Jesús Pero La gente De Tesalónica Imitaba la fe De aquellos Que le habían Influenciado Del evangelio Y ahora Venían a ser Imitadores 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 De La fe Y las obras Que hacía Dios A través de Pablo Y a través De la gente De Tesalónica Yo soy producto De la fe De alguien Usted es producto De la fe De alguien Uff Yo soy producto De la fe De un guerrero De una guerrera Que dijo Dios lo saca Dios lo liberta Dios lo levanta Usted Es producto De la fe De alguien Y sé que te vas A levantar En el nombre De Jesús Y tengo la fe La convicción Que así como Yo soy fruto Y producto De la fe De otro Así otros Serán producto De la fe Que Dios Implanta Hoy sobre ti Uff No sé si usted Puede alabar A Dios Aquí Imparte Dios El don de fe Para que crean Imparte el don de fe Para que reciban Imparte el don de fe Para que puedan ver Las cosas buenas Que tú haces Nuestro evangelio No llegó a vosotros Por palabras Solamente Sino en poder O sea Pablo Se está dando cuenta Que la gente De Tesalónica Estaban siendo De ejemplo Porque recibieron La palabra Con demostración De poder Y de espíritu Milagros Sanidades Demostración De la gracia El favor De Dios Sobre ellos Produjo Produjo Con gozo Es que esto Produce un gozo Y usted sabe Que es que usted Ve un matrimonio Restaurado A alguien Que estaba en droga Que deje la droga Esto produce Un gozo Sabe que es por el producto De tu fe Por tu constancia Escuche la palabra Constancia Constancia Esta gente Estaban bien convencidos Estaban bien convencidos De que Dios Estaba con ellos De que Dios Hacía milagros De que Dios Respondía De que el evangelio No era un evangelio De palabras Persuasivas De sabiduría Humana No No eran Fábulas No eran Palabras Llenas De linsonjas De palabras Blandas Raquíticas No No eran palabras Lisonjeras No Eran palabras Vivas Que producían Constancia El que tiene Constancia Dice Creo hoy Creo mañana Y le creo a Dios Siempre La gente De tesalónica Se convirtieron En ejemplos Porque fueron Receptores De la palabra Y constantes Eran De continuo En su fe Y hacían Obras Ejemplares Satanás Tiene miedo ¿Cómo? Lo voy a repetir Satanás Tiene miedo De que tú Creas En lo que Dios Deposita en ti Satanás Tiene miedo Que te enfoques En el depósito De Dios Satanás Le preocupa Que tú Creas Como la gente De tesalónica Si esta mujer Sigue creyendo Si este hombre Sigue creyendo En la palabra Dice Recibiendo la palabra En medio De gran Tribulación Con gozo En el Espíritu Santo De tal manera Que habéis Sido ejemplo Tienes que hoy Secarte tus lágrimas Tienes que dejar El lamento Un lado Y tienes que decir Hoy Por tu propia boca Hoy Yo recibo La palabra Tienes que creerlo Tienes que creerlo Yo recibo La palabra El que recibe La palabra Se convierte En un ejemplo A los demás Nuestro país Puerto Rico Está en una decadencia Nuestras condolencias A todos los familiares De estos policías Que murieron En el campo De batalla Las naciones Mire como están Las naciones Mire como está Estados Unidos Mire como está Cada nación Hay gente Que no son de ejemplo Ismael Dios te bendiga Allá en México Hay gente Que no son de ejemplo No son un espejo No son dignos De imitar Y al diablo Le preocupa Que tu recibas La palabra Porque el día Que tu recibas La palabra Te conviertes En un ejemplo Digno de imitar Yo quiero ser Como esa mujer Yo quiero ser Como ese joven Yo quiero salir De esta condición Porque cuando mi familia Me vea Los vicios Se acaban En esta casa Ya se acabó De que barran Con tu nombre Ya se acabó Que Ya Mayra Saludo a mi familia Ayer en Puerto Rico Se acabó De que nuestro nombre Lo utilicen Para barrer Las calles De los países Se acabó Pero es una decisión Que tu tienes que tomar Rodolfo Es una decisión Que todos tenemos Que tomar Dice Dice Hermanos Amados De Dios Y hay una Como dice Vuestra elección Ustedes Y yo No solamente Tomamos elección O decisiones Dios nos ha elegido A nosotros Nos ha seleccionado Somos pueblo adquirido Ese es el beneficio De rendirse Y darle el corazón Al Señor Ese es el beneficio De creer la palabra Se apropia La palabra De tu vida Dios se convierte En tu guía En toda tu esperanza Hoy El tema De este De este corto Sermón Es Recibo la palabra Recibo la palabra Como está escrita Yo la recibo Yo recibo la palabra La palabra No ofende La palabra No duele Es una mentira Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre La palabra Es medicina Mire La palabra Es luz La palabra Es bendición Es salvación La palabra Es Dios La palabra Te confronta Pero te sana Que cosa tremenda La palabra Te redalgulle La palabra Te limpia Yo recibo La palabra Dígalo Pero es que Es muy fuerte Que fuerte Es la palabra Más fuerte Es la palabra Que el diablo Lanza sobre tu casa Esa si es fuerte Que trae maldición Esa si que te trae maldición Que te arrastra En el pecado Esa es la que tú No puedes recibir Pero la gente De Tesalónica Dijeron Josué cruz Oye esto La gente De Tesalónica Dijeron Recibimos la palabra Recibimos la palabra No que es muy duro El evangelio Que esa gente Son muy estrictos Son muy verticales Que esa gente Que esa palabra Es muy confrontadora Es que si la palabra No me confronta No es la palabra De Dios Si la palabra No me sana No es la palabra De Dios Si la palabra No me liberta No es la palabra De Dios Si la palabra No me da luz No es la palabra De Dios Alguien dígalo Yo recibo la palabra Yo recibo Ay Dios mío Yo recibo la palabra Por eso uno de los requisitos Para convertirse en un ejemplo Por la palabra Es no quitarle Ni tampoco añadirle No le voy a quitar Dígalo en su casa No le voy a quitar Porque esta palabra me va a restaurar Me va a levantar Va a levantar un carácter de autoridad en mi vida Esta palabra no va a cambiar No va a cambiar No va a cambiar en mi casa Esta palabra será la misma Esta palabra no, no va a cambiar No, 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 no No, 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 no Esta palabra seguirá trayendo fuego en mi casa Fuego del Espíritu Esta palabra seguirá abriendo mis ojos Esta palabra me ayudará A renunciar a lo que tenga que renunciar Habéis sido ejemplos a todos en Macedonia Desde acá ya que han creído Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada La palabra del Señor No solo en Macedonia y acá ya Sino que también en todo lugar Vuestra fe en Dios Se ha extendido Se ha extendido De modo que nosotros No tenemos necesidad De hablar nada Porque ellos mismos Cuentan de Shandai Libre bostando Ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibisteis Yo recibo la palabra Yo recibo la palabra El que recibe la palabra Dios hace tantas cosas grandes Que se va a comenzar a divulgar A Dios Esa no es la mujer que bailaba Que era una mundana Ese no era el hombre que bailaba Que fumaba Que no era un mundano Ese no era el joven del barrio Ese no es fulano Pero en cejo Si, si Ese es él Pero ya no es el mismo Ese no era el adulto Era el fornicario El bochinchero del barrio Si, si Es él Pero ya no es el mismo Ese no es aquel El brujo El ateo Si, si Ese es Pero no es el mismo ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Recibió la palabra Recibió la palabra Y el que recibe la palabra Ahora no se queda igual El que recibe Ay, 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 ay Por eso es que Satanás Tiene En esta nueva era Un ambiente de ateísmo fuerte De incredulidad Yo le puedo enseñar Un mensaje ahora mismo De un hombre Apenas hace unas horas Me escribió Dudando de la Biblia Un sinnúmero de gente No se han convertido En ejemplo en su ciudad Porque no han creído La palabra Prefieren creer En un periódico En una revista Prefieren creer En un hombre Que creer en la palabra Esto está tremendo Aquí Es que el infierno No le conviene Que tú te conviertas En un portavoz Te escogió Dios Te dice el Señor Pero mira la crisis Que estoy Mira la tribulación La gente de Tesalónica Fue así Recibieron la palabra En la tribulación La recibieron En la tribulación Recibela Recibela En el nombre de Jesús Recibe la palabra Ay, 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 ay Recibela Me escogió Dios Recibo esa palabra Me separó Dios Me eligió Dios Me transformó Dios Tengo el delegado De Dios Para hablar Divulgar este mensaje Tengo la convicción Tengo la fe En el nombre de Jesús Que algo va a suceder Y como Convertiste La gente estaba Divulgando la conversión Como la gente De Tesalónica Habían renunciado A los ídolos Mire, mire Por qué Pablo Estaba tan contento Tan alegre Tan Era una satisfacción Tan terrible Que él tenía Que expresarla Pastora, pastor Evangelista Sigue predicando Te llamó Dios Te escogió Dios Sigue predicando No importa Quién se cayó No importa Quién dejó De hacerlo Voy a ser Como la gente De Tesalónica Capítulo 1 Verso 6 Verso 6 Ellos recibieron Recibieron la palabra Recibieron la palabra Que se levanten Que se levanten Conocirme en la brecha Que saquen su espada Mira lo veo Están cayendo en la brecha Están cayendo cadenas de opresión Están cayendo cadenas de opresión Están cayendo las cadenas Está cayendo fuerte Está cayendo fuerte Paso Pasó mi basanda Y no le obedece 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 En el nombre de Jesús Anda yo siento gloria de Dios Hay gente que se pueden imitar Míreme bien a los ojos Escúcheme bien Hay gente que se pueden imitar Pero hay otros Que usted no le puede imitar Ni la sombra Escuche bien hermano Escuche bien Hay gente que usted puede imitar Pero hay otros Que usted no puede imitar Jamás Por más lindo Que escriban en Facebook Por más lindo Que digan que hagan Hay gente que no puede imitarlo Ni por un segundo Y Pablo se dio cuenta de algo Hay gente que va a ver Lo que vio Pablo Digo esta gente Ya no están imitando A los que tienen ídolos Ahora están imitando Vuestra fe Hay gente que fracasaron Por imitar Por imitar la irreverencia De otros Por imitar La incredulidad De otro Por imitar La inconstancia De otro Se cayeron Fracasaron Así te dice el Espíritu Santo Ten cuidado A quien tú vas a imitar No fracases No fracases No te llamé a fracasar Tengo gente de fe Dignos de imitar Pero hay otros Dice el Señor Que no quiero Que imites su fe Ay Dios mío Yo siento un fuego Aquí sobre mí Siento gloria Que me quema aquí Pastor yo fracasé Porque imité a fulano Imité a perencejo Y me fui por el mismo hoyo Rebozándela Yo imité a fulano A perencejo Pastor no sé Que me pasó Me confundí Me turbé Perdí el norte Niata Y sanda Y así dice el Señor Hay gente que puede imitar Su fe Hay gente que puedes imitar Su fe Pero hay gente que tú No puedes imitar La fe de ellos Porque es una fe Contraria a la Biblia Así dice el Señor Muchos han caído Porque imitaron Una fe engañosa Pero aquellos que imitan La fe verdadera No caen de su mano Ni en DBC Estoy quemando aquí Bajo una gloria Me empujan los demonios Me empuja Satanás Pero mi fe genuina Y cuando tu fe es genuina Puedo decir como decía el salmista No repalaré jamás No repalaré jamás 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 Laia Ni to la se Toma andivo se le Padre arropa a esta gente Con esta unción que siento aquí El pastor David Allá en la Florida Hay una presencia aquí de Dios Lo que toco Bosota y ande Lo que tu tocas Anda Dios siento Lo que tu tocas Lo toca Dios Cuando tienes la fe genuina Porque Dios te respalda Porque Dios estará contigo Abaja ahí La incontancia De muchos No la imites La falta de fe de muchos No la imites Imita la fe del que se mete con Dios Del que está enamorado de Dios Imita la fe de aquel que está sometido a Dios Y verás Y sentirás el gozo que sentía Pablo Tenía un clase gozo Pablo Tenía una satisfacción Como la que yo siento aquí ahora mismo Siento un gozo en mi alma Siento un gozo porque Tengo convicción que no serás la misma No serás el mismo Pero si fulano hace esto Si fulano hace aquello Y empiezan a imitar la fe loca De la gente Sin conceptos Sin respaldo bíblico Pero si fulano hace aquello otro Yo puedo hacer esto Yo puedo hacer lo otro Pues entonces yo puedo hacer esto Pues entonces yo puedo hacer lo otro Porque no estamos Imitando esta fe Estamos imitando la fe de alguien Entonces El hombre de Dios honró Honró en forma especial A la gente de Tesalónica Y voy a parafrasear Le dicen Wow que tremendo Ustedes han dado un cambio En su vida increíble Yo me pasaba orando por ustedes Y ahora veo la obra de vuestra fe Y esto es un regocijo Esto es un gozo tremendo De como ustedes han cambiado De como ya no tienen ídolos en sus casas De como ustedes aman al Señor De como el Evangelio Ha sido Proclamado Divulgado Por ustedes mismos Yo no he hecho nada Solo orar Y darle gracias a Dios Las cosas que Dios Te va a mostrar en oración No solamente serán los pecados O las cosas malas en otros Dios te va a mostrar las cosas lindas Que está haciendo Dios te va a mostrar las cosas lindas Que está haciendo Ungiendo Dios te va a mostrar las cosas lindas Que Dios está haciendo Nadie ve nada positivo Pero viene una unción especial En esta noche En esta noche Hay una unción que te arropa Y vas a comenzar desde esta noche A ver en ti Las cosas tremendas Que Dios está haciendo Y que Dios hará Vas a ver Desde esta noche Cosas terribles Que Dios está haciendo Y que Dios hará Todo espíritu negativo Todo espíritu de maldad Toda fe Que no es bíblica En cualquier otra cosa Es cancelada Y viene el don de fe genuino Y viene el don de fe genuino Y sientes que te arropa Wow pastor Ya puedo ver las cosas grandes Que lindo Mira como Dios está obrando Se me fue la negatividad Se me fue la incredulidad Puedo ver Se me abrieron los ojos Puedo ver Por eso Dios te está llamando A reconciliarte con Dios A que le des tu corazón Hijo mío Si oyes mi voz No endurezcas tu corazón Porque quiero que hagas como Pablo Que en oración Pudo recordar Alma mía Lava a Dios No sigas sin Dios Vas a fracasar otra vez No sigas con tus fuerzas Se te van a acabar tus fuerzas No sigas sin el camino Porque pronto Cristo va a regresar Y Él es el camino La verdad Y la vida Ten paz Que hay una unción Que está cayendo Ten paz Ten paz Ten paz Ten paz Ay Señor Que es esto Dios Ten paz Que viene gloria Es que nadie puede ver Las virtudes Que nadie puede ver Lo bueno que yo hago Nadie me lo reconoce Que hay alguien orando El primero que lo tienes que ver Eres tú ¿Sabes? Voy a darle un secreto Cuando a veces me siento aturdido Como que desesperanzado Y veo tantas cosas negativas Que tengo que reflexionar y decir En mi mente En mi mente tengo que decir Cuántas cosas Dios ha hecho contigo Alma mía En mi mente Tengo que Tengo que reflexionar Y mirar hacia atrás Y ver las grandezas De Dios Cómo se ha acordado De mi casa De los míos De los que están En mi entorno Cómo he visto Avies Sendo Te haré reflexionar Ay Señor Ay Señor Que peso de gloria Está bajando aquí Hay alguien que puede Alabar a Dios Hay alguien que puede Alabar a Dios Te haré reflexionar Por más Por más Por más Desesperanzado Que te sientas Por más Frustrada Que estés Veo tu frustración Veo y conozco Tu frustración Y Dios te sacude Y empieza a enumerarte Empieza a enumerarte Las cosas grandes Que Dios ha hecho Empieza Dios A enumerarte Las cosas Grandes Que Dios ha hecho Contigo ¿Y sabe qué hizo Pablo? Con la gente de Tesalónica Comenzó a enumerar Comenzó a honrar A la gente de Tesalónica Enumerar Todas Las cosas Grandes Que Dios Estaba haciendo Con ellos ¿Sabe lo que hacen Las cosas negativas? Voy a ver si Mire Aquí tengo ¿Sabe lo que hacen Las cosas negativas? Te lo voy a mostrar Esto es lo que hacen Las cosas negativas Escucha bien Escucha bien Esto Te ponen una Vende en los ojos Las cosas negativas Te ponen una Vende en los ojos Para que no veas Teniendo ojo No puedes ver No puedes ver Las cosas Que Dios Hizo contigo Shandebotai Estoy rompiendo Las vendas Dice el Señor Estoy rompiendo Las vendas Estoy rompiendo Las vendas Estoy rompiendo Las vendas Estoy rompiendo Las vendas Se caen 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 Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Lo vas a ver 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 Viene el poder de Dios 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 He visto He visto Como ustedes han recibido la palabra Decía Pablo A la gente de Tesalónica Con el gozo que la recibieron Como recibieron un cambio de vida En otras palabras Estoy perplejo Del cambio que ustedes han dado Estoy perplejo Del cambio Radical Que ustedes han dado Salte del lado de gente negativa Salte del lado de gente Échate para el lado Yo no puedo ver lo que tú Yo no puedo ver eso Yo estoy viendo una gloria terrible Gente que no aspira en nada No se quieren levantar No se quieren restaurar Que todo es negativo Y todo es para atrás Y todo es para atrás Y todo es para atrás Y no hay un deseo de hacer nada Y no quieren buscar a Dios Y un llanto Y un dolor Y un quebranto Y una atadura Y el diablo enseñoreado de ellos Y tú pegados a esa gente negativa ¿Cómo tú vas a imitar la gente De la fe de gente así? Que van para atrás Y para atrás Y para atrás Si yo me voy a convertir En un pintor Yo tengo que imitar la fe De un pintor bueno De un pintor exitoso De un pintor De testimonio Si yo voy a imitar La fe de un carpintero Tiene que ser De un carpintero De respeto De cualidades De detalles Entonces La gente de Tesalónica Está imitando la fe Del apóstol Pablo No imites la fe De uno que no quiere Buscar a Dios Que no da ejemplo en nada Te va a llevar Al mismo fracaso Algo peor Escríbelo Escríbelo Usted sabe que hay un dicho Ya es cerrado Con el mensaje Voy a orar Hay un dicho Y es el siguiente No es bíblico No está aquí Pero si lo pesas Por la Biblia Dices Wow Eso es verdad Dime con quien andas Y te diré Quien eres Eso no es un verso bíblico Eso es una expresión Del mundo Pero El apóstol Pablo decía Sed imitadores de mí Como yo de Cristo Tenga cuidado Con la amalgura El odio de la gente Que se pasan poniendo En las redes Que maldito el hombre Que confía en otro hombre Porque llevan un odio Llevan un rencor Llevan unas raíces De amalgura Que parece que no han conocido Un modelo de Jesús Parece que no han conocido A un guerrero A una guerrera de Dios Cuando el apóstol Pablo Decía Sed imitadores De mí ¿Sabe lo que le decía? Como yo de Cristo O sea Que le está diciendo Mientras Cristo Sea mi imagen Que ustedes me miren a mí Y vean a Cristo Imiten mi fe Usted tiene que tener cuidado Con el odio Y el rencor Que se está moviendo En el mundo Bien fuerte Un espíritu De enemistad De odio De división De destrucción De amargura De Mire De lo peor De lo peor Es un espíritu Es un espíritu fuerte 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 De fracaso Gente Gente fracasada Escribiendo bonito Gente sin testimonio Escribiendo como si tuvieran Testimonio Gente que quisieran Que tú les imites Sin ellos Ser digno de imitar Son demonios Que quieren que tú Fracases Si te metes aquí El brujo No te va a callar Si te metes aquí La enfermedad No te va a callar Si te metes aquí Si te metes aquí El infierno Va a temblar Ay, ay, ay Si encuentras A alguien Que se parece A lo que dice aquí Encontraste Un árbol bueno Encontraste Un árbol bueno Hoy te extiendo Un llamado Para salvación Hoy te extiendo Un llamado De esperanza Hoy te extiendo Un llamado Para que hoy grites Y digas Y digas Recibo La palabra Recibo La palabra ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Habrá uno Habrán dos Habrán tres Habrán cuatro Habrán cinco Que dicen yo recibo La palabra Pastor Necesito la palabra Me reconcilio Le doy mi corazón A Cristo Hoy se rompen Las caderas Hoy la palabra Me hace ser un ejemplo Hoy la palabra Levanta de mí Un ejemplo Para que otro Sea libre ¿Quién se reconcilia? ¿Quién le da su corazón A Cristo? ¿Quién le da su corazón A Cristo? Te hago un llamado Para salvación Y vida eterna ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? La palabra Te va A dar un morde Tan terrible Que tus hijos Van a imitar tu fe Tu familia Va a imitar tu fe Tus compañeros De trabajo Van a imitar tu fe La gente Que nunca había Ha ido a la iglesia Van a llegar Al templo No te canses De predicar No te canses Por más cosas Diabólicas Que veas Yo sé Que te desilusionas Yo lo sé Yo también Me he desilusionado Yo sé Que te desanima Yo también Me he desanimado Que a veces He querido Soltar los guantes Yo sé Que tú también Has querido Soltar los guantes Pero recibí La palabra Y estoy aquí De pie Yo sé Que te frustra Yo me he frustrado Cuando veo Tantas diabluras Yo también Me he frustrado Y quisiera Coger un cohete Y mudarme Para la luna Y hacer mi casa En la luna Allá arriba Con las estrellas Cualquiera Con tantas Cosas satánicas Que uno ve En la tierra Yo sé Que te duele Yo sé Que te frustra Yo sé Que le haces Ochenta Preguntas A Dios No te vas Tomalí Besendo No quemando Miesé Hay cosas Dice el espíritu Que no te las voy A confirmar Ni Cámano Jami Hay cosas Que no te las voy A confirmar Porque no son De tu bienestar Nahuasua Nahuasua Ni Kamashen Dalajaya De Kamandomasai Se convirtieron Se convirtieron En ejemplo Tú te vas A convertir En un grande Ejemplo Cuando Pablo Decía Sean imitadores De mí No era que estaba Buscando la gloria De hombre Jamás Jamás No ha habido Hombre Que le quite La gloria A Dios Y que quede Vivo No ha habido Hombre Que le quite La gloria A Dios Y quede Vivo Que se quede De pie Jamás Jamás No lo hay La gloria Es de él Cuando Jesús Caminó En el ministerio Impartió Sobre sus Seguidores Una comisión Y cuando Pablo Impartí El evangelio Era una comisión Igual Es el mismo Evangelio Un evangelio Lleno de gracia De poder Por eso Quiero que pongas Tu mano En el dispositivo Voy a orar Por los milagros Ahora Padre Cuando ponga Mis manos Sobre este teléfono Imito la fe Del apóstol Pablo Imito la fe De Jesús Imito la fe De los discípulos Voy a poner Mis manos Sobre este dispositivo Y van a comenzar A ocurrir Milagros Y van a comenzar A ocurrir Milagros Y gente Que no predicaba Va a predicar Gente Que no iba Al templo Va a ir Al templo Gente Que no se podía Levantar Se levantaron Gente Que no Profetizaban Van a Profetizar Voy a poner Mis manos Sobre este dispositivo No son mis manos Es tu aceite Es tu aceite Y ministerios Que están Estancados Se le abren Puertas Tayana Se le Y matrimonios Que están en crisis Se establecen Se arreglan Voy a poner Mis manos En el que lo crea Lo recibe Nebo Nasto La fe La fe Sobrenatural Listo Listo Para recibir Yo lo creo Oraré Como cuando Jesús Oró Frente a la Tumba De Lázaro Oraré Y voy a imitar Esa misma fe No me avergüenzo De este evangelio Porque es poder Padre mío Que gloria Ya puedo Escuchar Los testimonios Anda ahí Shalala Tuestala Ya no Senai Urrestami Sobala Tuecandos Ahí viene Ahí viene Ahí viene No me avergüenzo Voy a poner Las manos Sobre el dispositivo Hernias Desaparecen Shalane Toa Lenguas Como llama De fuego Sumanua Se verán Echando fuera Demonios Poniendo manos Sobre enfermos Se verán Derribando Altares Te pondrá Dios En el hueco De tu mano Las naciones Por herencia Vendrás Y hablarás A lenguas A culturas Que jamás Subienes Anua Pensaste Dice el espíritu Al agua Toma Ruedis Toma Anuaya Y haré caminar Por tierras Orando Soa Orando por los Enfermos Enfermedad Te ordeno Que te muevas Pongo las manos Ahora Pongo las manos Ahora Sonaya Pongo las manos Sobre este dispositivo Ni soto Anad Ahora Pongo mis manos En el nombre De Jesús Sobre evangelista Sobre predicadores Sobre pastores Sobre matrimonios Sobre líderes Sobre hermanos En el nombre De Jesús Ahora 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 Que se abran Sus ojos Que reciban De Dios Que reciban De Dios Que reciban De Dios Que reciban De Dios Entregando Territorios Para salvación De las almas Entregando Países Entregando Provisión Para el avance Del evangelio Entregando Medios Comunicativos Entregando Favor y gracia Entregando Favor y gracia Está descendiendo La ola Del poder De Dios En el nombre De Jesús Ahora Ahora En el nombre De Jesús Ahora Al Dios Mío Que fuego En el nombre De Jesús Creo Creo Que está hecho Creo que está hecho Riñones Nuevos La Shana Obral Andai Riñones Nuevos Nanua Comise Ma Riñones Nuevos Manolo Shanda Y camilla Reanimando Revivistum Manuel Revivivico Mandíese Anda Dios mío Que es esto Papá Liso Está lleno Está lleno Anua Naja Cubriendo La entrada Cubriendo La salida Pongo Mis manos Sobre este Dispositivo Y ahora 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 Pongo Mis manos Sobre este Dispositivo Hay gente Siendo Sanada La mano Invisible Esa mano Que me ha tocado Esa mano Que me ha tocado Esa mano Que me ha tocado Soy Soya Esa mano Que me ha tocado En el secreto Esa mano Que me ha tocado Dolor de espalda Dolor de cuello Desaparece Instantáneamente Ahora Confirma Lo Espíritu Santo Hay Ahí 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 Quitando dos lamas Y Mis manos Llena de aceite Sobre este dispositivo Lo es todo Recibe Ríos de agua viva Recibe En el nombre De Jesús Los dones Para ministrar Oh que locura Señor Esto es locura Para los que se pierden Pero es salvación Para todo aquel que cree 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 Ashalá Nerestami Asalajai Mialai Ucumaguetai Y en eso estoy Viene Mando Wistami Isamayasai Le llamaré La huestami Le llamaré De la atención Al mundo Milanda Isam No está a mí Por la pandemia Muchos conocieron El evangelio Rwanda Isicando Por la pandemia Muchos conocieron El evangelio Y dice el señor Le voy a llamar La atención Al mundo Rwanda Haré cosas Que muchos No entenderán Shale Te sacaré Dice el señor Te sacaré Gente de tu lado Ni jamás Que confunden tu fe Sumalo Ajima Te sacaré Gente de tu lado Que turban tu fe Sumalo Ay No está más Dice el señor Llamaré La atención Lumazue Díaz Díaz De jime Díaz De jemil Oh Siento esto Saturado aquí Siento esto Saturado aquí Por la gloria De Dios Obra Shalamalaha Hurracanda Ni tomosenda Ni tamalue Cuando Hay una pastora Dice el señor Umanzo Hay una pastora Dice el señor Y que me Te me voy a revelar Dice el espíritu Con vos Para confrontarte No cambies mi mensaje Dice el señor Hay una pastora Hay una pastora Que era Conservadora Que está recibiendo El video Y dice el señor Que va a tener Un encuentro Y que el señor La va a confrontar Pero es para Bendecirla Y abrirle los ojos Obra Shalie Y veo No cuandai Y te bocele Nanei Kamanoya Anda Que es esto Dios mío Papá Y ne Saya Y kanda Nesele Kabia So jamás Anda Hija Vas a necesitar Un milagro Obrando Confumis Y band Vas a necesitar Un milagro Padre mío Que es esto Obra No te mereces Tilería Laja Así vos Estáis Shalano Amayo Ande Ok Te voy A respaldar Su maja Si recapacitas A mí Ese Obra Santa Día Días Difíciles De parto Oí 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 Tu voz Amaja Lebro Y tuve Temor Vuelve Temor A los Amí Elecoa No temerán Mis escogidos No se No dudarás No dudarás Obra Santa Te voy A visitar Te voy A visitar Suando Y Te voy A visitar Ay Padre Mío Gracias Que unción Especial Sanando Libertando Manifestando Tu gloria Avanzo Quiero que hables Mi palabra Como está Tendré Tendré Los míos Que la van A recibir Amán Suéleto Mi Tavia Anzoti Mira Quiero que la prediques Como está Porque ella Será bendición Na Shala Ella será bendición Te usaré En liberación Te usaré En sanidad Te usaré En bautismo Del Espíritu Santo Bolueto No temas A quien te recibe Y a quien no te recibe Te haré sacudir El polvo de tus pies O brazona Le tomiene Cuando Así le tomiense Habrá un espíritu De miedo De temor Nayona Cuando Pero tú No temerás Tú no tendrás Miedo Porque mi presencia Era contigo Mi presencia Te va a respaldar Soy Que ve Pero que es lo que ves Que es lo que ves Humano Ey Jamás No será lo que veas Es lo que voy a hacer No será lo que veas Es lo que voy a hacer Se vendo Porque mira Porque mira 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 No serás Lo que ves Serás Lo que voy a hacer Malo esa Secando Como senda Me dice Mía Noa Mi Toicama Hazlo Y verás Porque mucho Vienes A Noa El Señor Me dijo Habla mi palabra Como está Escrita Porque muchos Me sirven Pero no me creen Muchos Se confunden Por lo que ven Y por lo que oyen Maulaita Pero tú Pero tú Pero tú no temas No temas He puesto mi palabra En tu boca Como fuego He puesto mi palabra En tu boca Como fuego Salaja Lista La sotuanda Ica Y no volverá atrás Sin respuesta No temas No No Seca Mira Hay gente Hablando Nuevas lenguas En su casa Lilo Soy Esta gracia Señor Esta gracia Inmerecida Que he recibido Para echar Fuera Demonios Para ver Enfermos Sanos Para que la gente Se convierta He puesto Mis manos Sobre este dispositivo Y cada evangelista De Dios Jama Jana Dice el Señor A los predicadores No te moverás Conforme el espíritu Que se mueve En tu ciudad No serás Del montón De la ciudad Te llevo Como luz Dice El Señor A su mensajero A su mensajero No te acostumbre A una ciudad A un pueblo Porque donde no te reciban De ahí te muevo Y te sacudes El polvo De los pies Ruega Ruega Es una iglesia Tú que me has dicho En el secreto En el secreto No quiero perder Tu gracia Señor No quiero perder Tu respaldo Pastores Y predicadores Y predicadoras Así 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 Dice el Espíritu Santo No te moverás Conforme A los espíritus Que se mueven En tu ciudad Obra Tienes un espíritu Diferente Tienes un espíritu Diferente Yo te he arrestado Para mí Eres mi propiedad Dice el Señor Me he apropiado De ti Selenua Hablarás Y no callarás Y sanarás A los enfermos Libertarás A los cautivos Y restaurarás A los caídos Pero otros No te escucharán Otros No Recibirán La palabra No temas Yo te respaldo Hey Hey Te entrego yo Ay Señor ¿Qué es esto? No lo van a creer Lores Si Van Daica Ellos lo verán Humilice Es la humillación Mica mía Es la humillación Magua Tu a esti Anahai No te muevas No te muevas Según los espíritus Que se mueven En tu ciudad Tienes un espíritu Diferente Me ha tomado La unción De Dios aquí Ay Tiento mi alma Y mi espíritu Como gime Kamajema Nayyama Wow Lo puedo ver Sumalaja Duele el alma Duele el corazón Nayyama Me lo muestra Uno por uno Suinanama Sohama Niyalajama Ni que manoja Ay señor Dios mío Pero qué es lo que está pasando aquí Uff Ay señor Ay señor Esa leí Nando Tú lo hiciste Tú lo hiciste Tú lo hiciste Tú lo hiciste Hoy daremos Cuando lo enderezar Enderezaré 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 Lo torcido Enderezaré Lo torcido Ay señor Que es esto Ay señor Por qué Tú no me abres Puertas Por qué Tú no haces esto Por qué Tú no haces aquello Cuando recibas Mi reprensión Y la recibas Con agrado Entonces vendrá Mi bendición Dice el señor Rosta Xenaja Será como Rosa fragante Ubanzo Comie Florecerás Aún en el tiempo Que no se puede florecer La iglesia del señor Es una iglesia viva Lista Yo no voy a maiva Yo sé que no puedes parar Yo tampoco puedo parar En mi parte humana Pudiera parar Obra Pero dice el señor Que está haciendo una obra Y tú me anó Y hay una obra Poverosa Benji Que está bajando Aquí de Dios Ay Salah Ay Aman Selejai Bebekei Cama Mita Vengo Vengo en contra De todos los espíritus Vengo en contra De todos los espíritus Que se mueven En tu ciudad Como es para ver Si de la Anciedad Depresión Confusión Frustración Bien entrar Por la Sumalo ahí Por este aceite Lista Lama Selejai No caerás Ni te irás Por las corrientes De aquellos que corren Bajo esos mismos espíritus Tú tienes un aceite Que rebosa Sobre tu cabeza Tú tienes un aceite Que rebosa Sobre tu cabeza Unge Mi cabeza Con aceite Unge Mi cabeza Con aceite Unge Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia De Jehová Me seguirán Todos los días De mi vida Nájelai Solo Manejai Aceite Es lo que quiero Asala Chacho Esto es una cosa Increíble Esto es una locura De fe Me mostraba Dios en el espíritu Por nombre Los espíritus Hermano Como se involucran Y como Oye Como que Es una cosa Grupal Tumbó El mismo Espíritu El mismo Comportamiento Fracasó Aquel Fracasó El otro Se llevó El otro Se llevó El otro Se llevó El otro Involucró A otro Donde ustedes No pueden Dejarse llevar Por eso Es espíritu Así me despido Dando gracias A Dios Por la vida De cada creyente Cada uno De ustedes No dejen De orar Por mi esposa Por mi familia Estamos En una guerra Crucial Mi hermano En una clase De batalla Estamos En una clase De batalla Crucial Una batalla Terrible Voy a orar Por ti Wilson Por tu familia Jenny Reyes Voy a orar Por ti Mi hermana Luz Cruz Gracias por estar Ahí con nosotros Ariana Dios te bendiga Voy a seguir orando Por ti Ariana Mi hermana Gaby De Jesús Voy a orar Por ti También Sigo orando Por ti Por tu esposo Por toda mi gente Hermosa Evangelista De nuestro Movimiento Benji Canales Que Dios te bendiga Que Dios te siga usando Ernesto Rivera Que la gracia De Dios Este contigo Que Dios Te use Como nunca antes Quiero Rivera Dios te bendiga Que bendición Que estás Ahí con nosotros Lester Martínez Que bendición Que estás Ahí con nosotros Voy a orar Por ti Vas a testificar Vas a testificar Jamás Vas a testificar Las cosas grandes Que hace Dios Nicolás Voy a estar orando Por ti Dios no ha terminado Contigo Nicolás Nicolás Dios no ha terminado Contigo En esta tierra Nicolás Por más que rujan Los demonios Dios no ha terminado Contigo Siento un fuego Aquí cubriendo Ay Señor Mío De Dios Es el poder Sigamos Hacia adelante Seamos Esos modelos Ejemplares Sigamos caminando En el Señor Por ahí Nuestra Presidenta De Diácono Carmen Torres Un abrazo Para ti Para mi hermano Junito Sus hijos Que bendición Que están ahí Con nosotros Es una Es una Puedo decirlo así Es una Es una gigantesca Victoria Es una gigantesca Victoria La que Dios La que Dios Te va a entregar Es una gigantesca Victoria La que Dios Te va a entregar Pronto Mi gente bella De la República Dominicana Estaremos por allá En el nombre de Jesús Con el favor de Dios Mi gente De Nicaragua Con el favor De Dios Estaremos con ustedes En mayo En mayo Con el favor De Dios No tenemos todavía La fecha De la República Dominicana Pero vamos para allá Estamos buscando dirección Pidiéndole a Dios Para que sea Dios Este viernes Estoy en Pensilvania Y el sábado El domingo Regreso aquí a Madison El jueves Estoy en Madison Aquí estamos En el templo Hay diferentes ciudades Y países Que Dios Ha determinado Hacer algo poderoso Alex Si hay algo tremendo De Dios Que Dios quiere hacer Con gente Que Dios Estableció hacerlo Y gente preciosa De Ecuador De Quito La gente linda De Ecuador Que amamos Que respetamos Dios no se va a detener Dios va a continuar Haciendo cosas Tremendas Y poderosas Para su gloria Mi gente de Honduras Les saludamos De forma especial A mi gente Bella Preciosa De Honduras Que bueno Que están ahí Con nosotros No es por fe Dice La hermana Hidalgo Dice No es Perdón Dice No es por vista Dice No es por vista Es por fe La victoria Es tuya Y de tu esposa Estaremos orando Por ustedes Que bueno Que bueno Mi gente Preciosa De México Estamos esperando Hay una invitación Que tenemos Para regresar A Veracruz Donde la última Vez Se convirtieron Más de 200 Almas En Veracruz Saludo a todos Esos pastores Mis hermanos De Veracruz Que les amo De corazón Mi gente hermosa De Monterreal Canadá Saludamos A toda la gente De Canadá Que no se apague El fuego Allá arriba Manténgase Bajo el fuego De Dios Así que seguimos Orando por todos Ustedes Nuestra fe en alto Recuerde que Cristo Viene Sin paz Y sin santidad Nadie verá Al Señor Habrá alguien Aquí todavía Que no ha confesado A Cristo Habrá alguien Que no ha confesado A Jesús Si hubiese alguien Que no ha confesado A Jesús Acéptelo Como único Y exclusivo Salvador No se va a arrepentir De hacerlo No se va a arrepentir De hacerlo Es su mejor decisión Es su mejor decisión Darle su corazón A Cristo Es lo mejor Que usted puede hacer Dele su corazón A Cristo Y va a ver Va a ver Cosas grandes No huigas Más de Dios Repito No huigas Más de Dios Dale tu corazón Al Señor Dale tu corazón Al Señor Mi gente linda De Argentina Que también Tuvimos la bendición De estar en Argentina Proclamando el Evangelio Gente En Dios Que respetamos Y amamos Allá en Argentina Por ahí la familia Narciso Que bueno Que están ahí con nosotros Ya nos despedimos Contando con sus oraciones Cristo viene Chalón Chalón Paz Sea sobre vosotros Hasta la próxima